Ante más de 3.500 mujeres homenajeadas con motivo del Día de las Madres, la alcaldesa Marisela Serrano Hernández reconoció el papel transformador de la mujer no solo a nivel familiar, sino social. Y día a día lucha por lo que quiere, día a día da todo, insisto, por construirle un mejor mundo a sus hijos. Un abrazo enorme a todas y cada una de ustedes. En el festejo realizado, en el estacionamiento de un centro comercial, acompañada de los integrantes de su cabildo y del coordinador de la Asociación de Ciudadanos Independientes de Ixtapaluca, Bernardino Domínguez Cruz, la presidenta municipal resaltó el ejemplo de las mujeres ixtapaluquenses a quienes reconoció su esfuerzo diario para la continua transformación de la sociedad. Con un elenco musical conformado por la cantante y actriz Rocio Banquels y el salsero Charlie Cardona, vocalista del grupo Nietzsche, que amenizaron el homenaje a las madres ixtapaluquenses, las festejadas participaron en un sorteo donde las ganadoras recibieron diversos artículos como refrigeradores, lavadoras, pantallas, hornos de microondas, estufas, entre otros. El evento, que duró poco más de cuatro horas, se llenó de júbilo y entusiasmo por parte de las festejadas quienes disfrutaron este homenaje.